El presidente estadounidense Barack Obama llegó a las costas de Luisiana para analizar personalmente el derrame de crudo en el Golfo de México. En un comunicado el mandatario definió la situación como un potencial desastre medioambiental sin precedentes. Y aseguró que la compañía British Petroleum se hará cargo de los daños. En los dos últimos días la mancha de crudo ha triplicado su tamaño y sigue creciendo rápidamente. Las autoridades han prohibido la pesca en las zonas contaminadas para evitar problemas de salud. Gracias.